A ver, como ustedes saben, los días viernes tratamos de extender un poco la cosa por toda la política que nos tiene a todos crispados, y nos va a tener sin estos crispados en un nuevo día. Vamos a hablar de moda, de textiles, de negocio, de industrias, con José Miguel de Alibia, que es uno de los gurús de la moda acá en el Perú. Y lo primero que le pregunto es, ¿cómo va la moda? O sea, ¿nosotros estamos copiando todo? ¿Cómo están los negocios en Gamarra? ¿El Lima Fashion Week pega? ¿Hay nuevos diseñadores? ¿Solamente copiamos lo que viene afuera? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va el negocio? ¿Cómo va la industria de la moda en el Perú, José Miguel? ¿Cómo estás? Bien, Filipe, ¿cómo estás? Bueno, la industria de la moda está haciendo lo que puede, porque además la economía nos ha tenido de arriba para abajo, pero en el tema del diseño, creo que no estamos promoviendo a la gente joven, y el porque estamos manteniendo los que ya estamos establecidos, y los nuevos que salen, siguen estando en lo mismo, seguimos estando en lo mismo, satisfaciendo al consumidor, a ti que quieres un terno clásico y no salirte de ningún detalle, lo quieres perfecto, o la señora que quiere el traje clásico, lindo, elegante. El sastrecito Chanel. Sí, pero no queremos ir al siguiente paso, a la moda que está puesta en vitrina en cualquier lado del mundo, y me involucré con Desafío Rey, que es un concurso de diseño joven, porque esto es el semillero para las nuevas generaciones, la gente que va a proponer la moda del 2021 y en adelante, es la gente que nos va a hacer cambiar y nos va a poner en vitrina también, nosotros los diseñadores establecidos estamos trabajando localmente y hacia afuera, pero hacia afuera no estamos generando sino negocios, que es bueno, pero en un sitio seguro, vamos a decirlo, no estamos apostando por arriesgar más allá, salvo un par de pequeñas marcas, pero estamos encajando levemente en los mercados. Los jóvenes, siento y sentimos muchos de nosotros, que no están alineados con lo que hacen otros jóvenes en el resto del mundo. Quieren hacer el vestido bonito, todos quieren hacer la pieza única, y el negocio del diseñador es hacer colecciones, colecciones que se produzcan en pequeñas o medianas o grandes series para generar negocios. Ese es el trabajo del diseñador. Ahora, el tema del factor de diferenciación, digamos las cosas como son, pues, o sea, la moda, la dictan, y eso lo sabe todo el mundo, París, Milán, Nueva York, esa es la realidad. Sí, claro. Elementalmente es lo que es Milán, lo que es París, lo que es Nueva York. Bueno, evidentemente también puede haber moda en Londres, moda en Madrid, pero de ahí parte la cosa. Y seguramente son satelitales, pues, que tiene Tokio, ahora Moscú, no sé, pues, está muy de moda Dubái. Pero ahí están los, en los grandes diseñadores franceses, italianos, en los americanos, con raíces italianas, ¿no es cierto? Ahí está todo. Sí, en realidad todos los generadores de las grandes tendencias y los generadores de la gran moda están en París, Milán, Nueva York y Londres. Pero los generadores de las tendencias están en otro lado. Ya, ahora, ¿qué cosa quiero tratar de explicar? Que una cosa es la alta costura, el vestido de matrimonio, el cóctel, el gran terno, que dicho se pasa, en moda de hombres no hay realmente nada significativo en los últimos, ¿qué? 50 años, ¿no? Tienes que ver esto. Correcto, pero estoy hablando de la alta costura, ¿no es cierto? No, no, claro, claro. O sea, no hay nada. Entonces, los que ahora marcan diferencia y tendencia son los que hacen moda más para chiquillos, para chiquillos, para teenagers, por decirte... Digamos que... Digamos que esos son los que pueden ser más disruptivos, ¿no? Porque un chiquillo de 13, 14 y 15 años, que pues, no sé, pues se va a Albert Combe and Fitch, se compra cosas que de repente no se compraba José Miguel Valdivia de chiquillos. Tú y yo nos hemos vestido con el planito a cuadro, la camisa a cuadros, el pantalochito, el jeansito, las mismas tabas. Los chiquillos tienen tabas diferentes. Y de ahí, de ese chiquillo disruptivo, el que quiere algo diferente, ya aparece, pues, ¿qué te digo? Don Acaranga. Aparecen las modas grandes. La moda del pata de 25, 30 años. Exacto. Digo yo, entonces, es más fácil ser un tipo de 25 años que se aventura un terno diferente, una chica de 20 años que se aventura un vestido diferente, porque desde chiquito, desde que ha tenido 13, 14 años, ya te ponías polos, estampados y zapatos diferentes. Entonces, por ahí hay que bombardear. No, claro, claro que sí. Sí, además somos generaciones diferentes, porque es eso, ¿no? Hemos salido de un mundo más clásico, más convencional, que nunca he estado arriesgando por moda atrevida, vamos a llamarla. Mientras esa moda atrevida, y lo conversaba en un tallercito que hice con unos alumnos, esa moda atrevida, esa moda innovadora, es la moda de todos los días en Europa o en Asia, entonces, hoy día. Entonces, hay que alinearnos con eso. A esos chicos jóvenes los estamos buscando alinear, y Corporación Rey tiene un concurso que se llama Desafío Rey, que es por el que estoy aquí visitándote, porque hemos hecho ya la primera etapa, hemos retado a estos chicos a presentar propuestas nuevas, alineadas, con las verdaderas tendencias de lo que hacen los chicos en Hong Kong, en Beijing, en Londres. Cuando habla de chicos, ¿de qué edades estamos hablando? Estamos hablando de 18 a... de 16 a 26, de 16 a 28, nada más. O sea, es gente joven, creativa. Y es ropa de joven para joven. No necesariamente... o sea, a ver, la etiqueta de ropa de joven y de mayor, ya se la han quitado, se la hemos quitado en muchos estratos de la moda, de la moda actual. Si tú miras las colecciones que están saliendo de Italia, de las grandes colecciones, y de Francia, y en Estados Unidos, vas a verlas ya disruptivas, como dices tú, ¿no? Estas cosas envueltas, o estos sacos medios asimétricos, o parchados, o materiales que tú no ibas a pensar en usar, como plástico, o plástico, plástico, duro, rígido, cortado de alguna manera, o nylons, peluches, en hombre, mujer, no importa, no importa el consumidor, toma todo ahora en estas propuestas nuevas de moda, ¿no? La moda tiene que ver con el diseño, vamos a decir, con el corte, el tamaño, la línea, pero la moda también tiene que ver con el color, y tiene que ver con la textura, y tiene que ver además con el tipo de tela. Por dar un ejemplo, yo en este momento estoy con un saco que es técnicamente igualito al tuyo, pero lo que es tuyo es negro, con unas rayas, es diferente desde el punto de vista de la tela que lo hacen hecho, de la hechura que lo han hecho, y yo tengo uno que es de algo parecido al terzopelo, que no lo es. Estamos vestidos diferentes. Sí, claro, estamos vestidos diferentes. En el hombre, esos temas del saco, a veces, de lejos, parecemos todos iguales, cuando tenemos un saco clásico, pero hoy en día, esos sacos clásicos han dado vuelta también. Tienen otros detalles, otras abotonaduras, los botones varían. El color del botón, la cantidad de bolsillos. Los detalles interiores, que eso es lo que a veces hace el tuyo. Ahora el mío son clásicos convencionales. Correcto, pero ahora los sacos adentro tienen lugar para el iPhone. Exacto. Que lo ponen en la parte de abajo para que no te cuelen. Los gorros son mucho más divertidos, vienen en contrastes. Tú tienes que, a veces, la vuelta misma de los cuellos. Entonces, todas esas cosas se están cambiando. Por esta disrupción de esa moda que tú estás viendo muy joven. La moda más clásica se está modernizando, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, tú miras una colección de Margiela y tú ves que estas cosas envueltas, estos cinturones extra grandes, estas cosas bolsudas, y dices, ¿esto quién va? Ahora, siempre hay un tema estético. Entonces, cada uno va a tomar, no porque esté de moda o porque el diseñador diga, tú vas a tomar algo que te acomodó y te funcione para ti, estéticamente. En Gamarra, en los centros de la moda del Perú, ¿están copiando mucho? ¿O tú crees que hay algún tipo de inspiración? Gamarra, como todos los centros similares en el mundo, en realidad funcionan a partir de la copia, funcionan a partir del desarrollo que hacen otras marcas o las grandes marcas, ¿no? Entonces, Gamarra está copiando, no es tan mal que copie, está también haciendo sus propios desarrollos, porque yo he descubierto marcas interesantes, con propios desarrollos propios, inspirados o al principio seguramente copiados de algunas líneas, fuera, pero están generando cambios, están generando cambios en el consumidor de Gamarra lentamente. No muy fuerte, porque Gamarra es un centro de producción de confecciones, no es el centro de producción de la moda, como a veces queremos llamarlo. Acá en el Perú hay centro de producción de la moda, hay sitios, Rey es una fábrica, entiendo, importante, de cierres, ¿cierto? Exacto, sí. La famosa marca de cierres Rey. Pero en el Perú, ¿hay algún lugar en donde tú digas que está el centro de la moda, de los diseñadores? Yo he visto que hay una academia de diseño que se llama Chioleca y hay otra más. ¿Hay algún sitio donde tú puedas decir que acá hay un grupo de gente que diseña? Por dar un ejemplo, el cierre es Rey. Sí, sería fabuloso ver toda la chamba de invierno, con las casacas como le gustan aquí, quebrado o prado, con los cierres que van cruzados, con cierres largos para el codo, ese tipo de cosas. Bueno. Renzo Costa, por dar un ejemplo, que tiene diseñadores. ¿Ellos hacen sus propios diseños o también copian? No, yo creo que ya tienen, o sea, en el tema industrial hay que hacer un mix, hay que trabajar con diseños propios y que se adapten o estén siguiendo las tendencias, comerciales del mundo, vamos a decir, ¿no? Y yo no podría decir que copian directamente, pero hacen desarrollos a partir de eso. Rey es una fábrica que, como tú dices, ese cierre que tú quieres, brillante, dorado, plateado, satinado, lo que tú quieras, están adaptando esas cosas, esos productos a lo que ya necesita el mercado local e internacional. Las escuelas, y yo tengo en este concurso finalistas de varias, porque no tenemos un solo centro donde nos juntemos. Hay una asociación que es la Alianza de Diseñadores, donde estamos comenzando a juntarnos, pero escuelas hay muchas y están empujando a sus alumnos a ir a un paso más allá. En mis finalistas tengo gente de Anzimar, que es una escuela que a veces no la hemos escuchado, de Modabel, de Slam, de Nina Design, de Toulouse-Lautrec, que tiene ahora un tema de diseño en moda, de Chioleca, de Intesi, y del propio Cenati, donde tú de repente no pensabas que iba a aparecer una escuela de diseño. Y creo que hay potencial ahí. Entonces, estamos tratando de unir, y la única manera de unir o hacer ese centro es a través de concursos como Desafío Rey, donde nos juntamos, donde hacemos, a través de Perú Moda, donde nos juntamos y proponemos. En todo el tema de las casacas, a Quique que le gustan las casacas de esa naturaleza, creo yo las mejores casacas del mundo, las hace un patita que es un diseñador, se llama John Barbatos, con V chica. Las casacas extraordinarias, Quique, una casaca esa, la buena, la buena, te cuesta 3.300, 3.400 dólares, que se pueden asar acá en el Perú. Y los blazers de Robert Graham ahora los están copiando, que son los que tienen acá el trabajo dentro, o los botones, o los que se burlan de mí acá cuando vengo, con los diseños adentro. La gente dice, ¿para qué? Pues a la hora que te sacas o te pones el... Es un detalle, es un detalle que habla de ti. Quique ya sabe, Quique ya sabe, John Barbatos. John Barbatos es una marca que apareció y ha comenzado a generar tendencia, vamos a decirlo, porque los industriales empiezan a mirar y copiar, y a desarrollar a partir de lo que hace. No. Cuando tú vas, tú te das cuenta que además, en la tienda, la tienda de Barbatos, tiene tiendas parecidas cerca, porque el location también lo siguen allá, porque el pata rompió. Pero ¿quiénes son sus clientes? Son los que ya se habían atrevido antes... A buscar algo diferente. ...eran los que utilizaban a Vercompring Fitch hace 5 años, 6 años. Exacto. Que son los flaquitos, ¿no? En fin. Vamos a ir a una pausa, seguimos con la moda que no incomoda, Quique Bravo Pro ya te tiré el centro de tu vida. A 9 y 30 de la mañana, vámonos a una pausa informativa. ¿Va o no va? Chavarri, me dicen que sí va a juramentar para el dolor de varios, o de algunos, o de unos cuantos. 9 y 31, pausa, regresamos, información y regresamos con José Miguel Valdivia, y aquí que sigue intentando con Pedro Gonzalo Chavarri, el fiscal electo de la nación. Hasta PPK ya se sacó los ruedos y dice que no jure, que no jure PPK. Se sienten pasos, Mr. Kuczynski. 9 y 31, pausa, regresamos. Presta Club te asesora para que obtengas el financiamiento que necesitas, aunque estés en Infocorp y sin demostrar ingresos. Pri de evaluación, los inversionistas, vas a poder acreditar que tienes un inmueble o un garante. Presta Club, una propiedad, una propiedad. Son 9 de la mañana con 37, como les comentaba, nosotros los viernes tratamos de distendernos, pero sigue la campaña mediática desesperada, el grupo El Comercio, el grupo La República, que no asuma, Chavarri, a las 11 y media de la noche, ayer desesperados porque no asuma, va a juramentar para el dolor de muchos de ellos, algunos de ellos dueños del medio de comunicación, que tendrán que ir preso, y si te toca por un temetario morir en la cana, pues no vas a tener tiempo para meditar por qué llegaste a la cárcel. Así de sencillo, 9 y 37, cierro paréntesis. La moda de las mujeres, ¿por qué las mujeres son mucho más atrevidas que los hombres? Las mujeres sí se ponen mucho más accesorios, mucho más carteras, mucho más zapatos, mucho más tacos, mucho más collares, mucho... ¿Es porque la mujer tiene más con qué diversificar que el hombre? Creo que eso cae maduro. Sí, definitivamente. La mujer ha echado mano a más accesorios en toda la historia de la moda, a más accesorios y a más prendas, incluso a las prendas del hombre, para vestirse. Entonces, y nosotros en Latinoamérica, el hombre siempre se ha quedado un poco relegado, sobre todo en países como Perú, que recién estamos despertando a temas de moda, de moda masculina. La mujer siempre ha estado, ha tenido esa opción de probar, jugar, ponerse colores, ponerse estampados, mientras que esta sociedad no nos permitía que te salgas del cuadro. Y ahora el hombre tiene oportunidades de hacer cosas diferentes, de usar cosas diferentes, de ponerse colores, ponerse esa ropa que mucha gente la llama la ropa estrambótica o la ropa atrevida, que fuera, en realidad en Europa, el hombre sí tiene opciones, puede, ha tenido siempre libertad de ponerse, de escoger y de ir cambiando, ¿no? En Asia tú lo ves lo mismo, aunque es una sociedad conservadora, el comercio de moda joven te permite muchas más opciones, muchas más posibilidades. Sí, dime. Estaba pensando lo que me decían acá, 8 de la mañana con 39, 9 de la mañana con 39, lo que yo siempre discuto con mi compadre Carlos Cacho, que no hay moda para peruanos, porque los peruanos no somos altos ni flacos. Antes hablé de marcas muy conocidas, ¿no? La moda Chanel es una flaca, larga, ¿no? La moda, pues, no sé, de un famoso francés, Jean Paul Cotier, tiene que ser flaco y largo, porque si le ponen la cantidad de cosas que te ponen encima, pareces un equeco, ¿no es cierto? Parece, sí, claro. Entonces, a ver, Comprie & Fitch, para los chiquillos, tiene que ser flaquitos, las chiquillas tienen que ser flaquitas. Mira hasta lo que llega ahora de Sara, que es una empresa que copia un montón de moda y la recicla. Es la recicla, exactamente. Correcto, eso es lo que es Sara. Pero todo es para flacos. Entonces, claro, si tú eres flaca, longilín y tienes el cuerpo de Milet Figueroa, prácticamente, como en el caso de Marilyn Monroe, te pones un saco de papas encima y se te va a quedar bien. Se te va a quedar bien. Ya, pero y para los chicos peruanos y para las mujeres peruanas... El latinoamericano ha aprendido a adaptar la moda a sus proporciones. Igual que los asiáticos, ¿ah? O sea, en un primer momento no había esta ropa para delgaditos y flaquitos. Toda la ropa era un poco más suelta, más grande. Y las tallas europeas y americanas eran más grandes que las asiáticas. Entonces, yo, que estudiaba en Francia, en las prácticas en San Lorán, había un departamento que se dedicaba a retallar y a rediseñar el producto para el mercado asiático. Era mucho más chiquito, más menudito. Ya, pero acá nosotros somos chiquitos, pero no menuditos. Los hombres somos medio cuadradones, panzones. Por eso siempre nos hemos adaptado más a las modas italianas, a la moda española. La moda, el único cambio que ha habido en la moda es que los productores de moda se han concentrado en estos mercados jóvenes muy delgados, de siluetas muy delgaditas, muy flaquitas, para vendernos otra imagen. Entonces, claro, los más grandes no vamos a entrar ahí. Si ya eres un 32 o un 34, es difícil que tengas entrada en estas nuevas marcas de fast fashion. Pero en el caso de un Abercrombie, que tú lo mencionas, es una marca americana. Ellos van a hacer todas las tallas. Ya. Porque tienen un mercado muy grande. Ya, pero en Abercrombie, pero espérate, en Abercrombie, ahí, 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 este, sin ánimo de corregirte. O sea, en Abercrombie, no hay ropa para gordos. No, no, no. Pero para... Abercrombie hace... Para grandes, sí, pero no para gordos. O sea, ellos, al contrario, hicieron toda una campaña en donde no querían gordos y se generó en Estados Unidos una corriente en contra de ellos. Porque, claro, decían que eran discriminatorios. ¿Es cierto? Sí, pero es... En Barbatos no hay ropa para gordos. Yo me he comprado esa ropa recién ahora que soy flaco. Antes la miraba y decía, qué bacán esa ropa, no entraba. Para esas tallas no, pues. Hugo Boss, para hombres... Solamente hacen hasta 32 o 34. Hermano, te lo dice un gordo, pues, este, un conocedor del tema. Hugo Boss no es para gordos. No, no, no. Definitivamente no. O sea, si pasas 34 y ya no eres, ya no entras. Ya, entonces, y las mujeres, yo estoy sacando acá la cara por las mujeres. ¿No son crueles las diseñadoras de moda con las gorditas? Con las... No digo que haga ropa para gordas, 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 ¿ah? Estoy diciendo gordita. La que tiene 5 kilitos, 6 kilitos más. La que tiene el 34C, ¿no es cierto? La señora, pues, que tiene, no sé, pues, 95 de cadera. No estoy diciendo obesa. Estoy diciendo peruana. Claro. A ver, hay marcas y hay líneas que hay que encontrarlas y saber. Y el productor peruano ha empezado, ya desde hace mucho tiempo, ¿eh? Ha empezado a adaptarse y adaptar, no sé, la moda de Zara o de Aver Colombia o de H&M a las tallas peruanas. Para poderla comercializar y para que todo el mundo pueda tener. En realidad, esa es la finalidad. En Gamarra me preguntaban sobre el peligro del fast fashion y yo les contesté si eso es lo que ustedes hacen desde siempre. Claro. Porque se van reciclando y se van reajustando y van proponiendo y van sacando cosas nuevas. Es un tema de la industria, es un tema comercial. La moda de estas marcas, que tú dices que solamente para gente delgadita, se replica en otras marcas que no son necesariamente de gente muy delgadita, sino que hacen tallas normales. Entonces, lo que pasa es que hay que buscar. Me preguntan acá, ¿la falda ya murió para la mujer? Porque la verdad es que cada día es más. Cuando uno sale a la calle y, mira, no te digo ni el 1% de las mujeres usa falda. No, la falda es la prenda femenina. Pero no se usa. Es un tema de comodidad y practicidad el pantalón. Pero sí está muy marcado en la moda. Hay muchos momentos en los que una mujer que sabe llevar una falda, le va a sacar mucho provecho. El detalle femenino, la silueta. Acá, todas las Avengers que trabajan acá con la Judy, la única que viene con falda y Judy, pues sale televisión. ¿Es cierto? Pero nunca he visto una chica con falda. En una oficina no hay... El sastrecito con falda acá ahí es menos usado. Y tú vas a la calle y todas las mujeres están con pantalón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un tema de practicidad. Es como yo le contesto a muchos amigos hombres. Ponte falda y sube un micro. Ponte falda y mientras sube baja el metropolitano. O sea, es mucho más práctico tener un pantalón. Y pregúntale a las mujeres. Sí. Moverse para trabajo, para la vida diaria, en un pantalón que en una falda. O sea, y eso, que hay mucha mujer que... La minifalda es mucho más incómoda, obviamente. No, claro. La minifalda yo lo puedo entender. Pero una falda de vestir a la rodilla o debajo de la rodilla, que es muy amplia, también genera problemas para el transporte en común, para la vida diaria de estos tiempos. El pantalón es la prenda que nos robaron las mujeres, porque esa era una prenda de hombre, y nos robaron y no la soltaron nunca. Ni se van a soltar por un tema de practicidad. ¿El jean sigue siendo el pantalón más usado por los hombres y las mujeres del Perú? Bueno, de todo el mundo. El jean es una de las prendas que más se vende, en todos lados. Porque lo puedes vestir hacia arriba, es decir, le pones un saco y le pones una camisa, le pones una blusa y un lindo collar, un hombre o mujer, dependiendo. Bueno, una mujer le pone una linda cartera y unos lindos zapatos y ya estás vestido hacia arriba. Le pones un polo, el más simple, unas zapatillas y ya lo echaste hacia abajo. Y sigue siendo el mismo jean. No es que compraste uno para vestir mejor y uno podría decir con el mismo a todo lado. Es la practicidad lo que ha hecho de esa prenda el más vendedor. Ahora hay mucha gente, los viernes, que muchas empresas tienen el Cash All Friday, que todo el mundo va y va en jean a trabajar. Hoy día va en jean. Es bien complicado ahora el pantalón de tela. El pantalón de tela se convirtió en mucho más complicado, pero el pantalón de tela de la niña es más complicado. Ahora los pantalones vienen en driles, en algodones, en mezclas, poliéster, porque si tú vas a estas marcas internacionales... ¿Corduroy va o no va? Corduroy no está regresando en el pantalón, está regresando en las chaquetas, en los sacos, en los jalecos, incluso en casacas, pero no en pantalones. Un poco está por ahí, pero no creo que funcione tanto. 9 y 47, Quique, bravo, bravo, vámonos a la pausa, regresamos. Ya viene Lúcar. A ver, si me está escuchando algún chico, alguna chica que quiere entrar al mundo de la moda porque le gusta la ropa o porque le gusta el billete, porque acá se puede ganar mucha plata. Exactamente. ¿Es cierto? ¿Dónde es el concurso? ¿Cómo acceden al concurso? ¿Qué es lo que van a ganar? ¿Van a ganar beca, billete, chamba? Cuéntamelo todo, no me mientan. Bueno, nosotros ya estamos en la segunda etapa del concurso. El concurso está dirigido a estudiantes de diseño y moda. Los hemos alineado con las grandes tendencias del mundo y con lo que está haciendo sus pares en Londres, en Hong Kong, en Beijing, en Milán, en Nueva York, en Estambul, donde sea. Ya están los 15 finalistas, a quienes yo felicito porque han entrado con propuestas bastante interesantes, muy alineadas y que creo que van a romper un poquito ese esquema cuadriculado que tenemos. Y van a proponer la moda que te pondrás de aquí en un par de años, algunas cosas, no todas, porque ya sé que no te van a gustar todas. Sí, claro, yo soy más o menos convencional. Pero eso es parte de la moda, o sea, los diseñadores te vamos a proponer y estos diseñadores te van a proponer cosas que hoy día te parecen atrevidas y en dos años tú vas a decir, me la voy a poner normal, porque sí encaja en tu estilo. Y estos chicos han salido de diferentes escuelas, han hecho propuestas, estamos, síganos, en el Facebook, en Desafío Rey y en el Instagram también. Estamos ya poniendo, apareciendo con ellos en Facebook y en Instagram con las propuestas, porque vamos a generar un pequeño concurso para los que nos sigan y sigan a estos chicos, sus favoritos. Todos tienen que votar por sus favoritos. Son chicos y chicas que pueden ir a votar. Sí, chicos y chicas, los finalistas, hay chicos y chicas que están en el mismo grupo. ¿Todos son de Lima, es a nivel nacional? El concurso lo abrimos a nivel nacional buscando participantes de provincias. Se presentaron algunos, pero creo que si no los empujamos no van a aprobar. Este año no quedó ninguno, el próximo año estoy seguro que sí. Ahí tienes a Morelia, Harold, Stephanie, Carlos, Jessica, Jocelyn, Lidbert, Rodrigo, Kimberly, Nelly, Susa, María José, Naysha, Vivian y Angie, que son nuestros finalistas. Y ellos están ahorita ya preparando sus trajes. Vamos a tener varias charlas con ellos para trabajar su propuesta, para trabajar diseño y desarrollo. El premio grande del concurso lo pone Sierra Rey, que es un monto significativo. Luego hay un intercambio en la UDEM de Monterrey, hay un premio a la mejor ilustración, hay otros premios como sesiones de fotografía que no se han hecho antes. Darles más importancia porque son las armas que ellos van a necesitar para luego hacerse conocidos. Porque muchas veces en estos concursos los chicos salen, hacen y desaparecen. Y yo creo que este es el momento de darles oportunidad, la Corporación Rey ha pensado lo mismo. ¿De todo tipo de ropa? La propuesta se llama texturas urbanas. Entonces, si a ti el tema te habla de hacer ropa formal, entrarás con ropa formal. Una chompa con cierre, ¿tiene que tener cierre? El concurso lo generó Sierra Rey y sí, buscamos que nos muestren la utilización del cierre. Porque yo tengo una chompa, no la uso casi nunca, que tiene con cierre, que tiene cuero y lana, por decirte. Sí, claro. Que son súper prácticas. Una preocupación, lo de la chompa, ¿está muriendo la chompa por esta cuestión de los puntos sintéticos? Aunque me decían que estaba mejorando el tema de la exportación de alpaca en el Perú. ¿En qué va la chompa? Tampoco se ve mucha gente con chompa en la calle. No, si hay chompas en la moda en este momento, la chompa está en dos extremos. O súper ligera, delgadita, casi como un polo, que está básicamente dirigido al mercado femenino. Y luego está el gran chompón, la chompa de hilo grueso, que están haciéndose con mezclas. Fuera las hacen con mezclas. Nosotros tenemos el privilegio de tener fibras naturales y finas, como la alpaca y el algodón natural, el algodón pima y el algodón oriundo del norte, el que viene en colores naturales. Y podemos hacer las chompas en estos materiales. Pero afuera, lo que están haciendo son mezclas que van a dar una sensación de las fibras naturales. Pero la chompa está de moda. Y las chompas... Chaleco, pues también me gustan los chalecos. Lúcar, que es un señor mayor, también le gustan los chalecos. Sí, no, no. Chalecos. Bufandas. Los chalecos, las bufandas. Las bufandas de todo tamaño, porque lo que tú tienes es lo que nosotros llamamos una chalina. Afuera le llaman una bufanda, pero... Incalpaca, hermano. Fuera, lo que te venden como chalina es a veces lo que llamas una pashmina. Es un pañuelo grande que luego con el que te amarras al cuello... Esto lo diseñó Jack Aguataz, para... Muy amigo mío. Sí, sí. Este, y... La pashmina es como un pañuelón. La pashmina es un pañuelo. Normalmente es un pañuelo. Y las mujeres lo usan como una especie de chal. Y el hombre lo puede usar, porque es una tela muy finita. Y eso se hace de alpaca también. O sea, es una tela muy finita, la amarras al cuello y ya estás abrigado. Y luego te da otro volumen, otra sensación. No es la tira, la estola ceremonial que es la chalina. Correcto. Entonces, en este concurso lo que estamos haciendo es cambiar un poco la visión de los jóvenes. Y estamos sacando una promoción que yo creo que de aquí saldrán los nuevos nombres dentro de dos o tres años. ¿El peruano consume bien la moda hecha por peruanos? O sea, ¿son económicamente viables los proyectos de los diseñadores peruanos? ¿O se dedican a la hora de la hora a abastecer un élite? No, yo creo que hay diseñadores que han preferido mantener este tema del élite por un tema de estándares, del producto. Y que la élite es la que tiene plata, no es la que vive en un lado y en otro, es la que puede pagarles. Estamos los otros que estamos generando colecciones de lo que se llama preta porté. Unas con más posibilidad de que sean más grandes, otras que sean más cortas, más chicas. Que siguen siendo selectas, pero se hacen en serie. Y luego hay jóvenes diseñadores que están comenzando con colecciones asequibles para un público joven. Y de aquí van a salir esos chicos. Y esos chicos irán creciendo. Esas marcas jóvenes tienen que crecer, consolidarse y generar ese producto peruano de diseño que debemos vender como marcas. No porque sea diseñador es solamente la pieza única, sino que el diseñador realmente es el que genera colecciones. Y esto es lo que estamos promoviendo aquí. Y no necesariamente tiene que ser, como te estaba diciendo ahorita lo de la bufanda, la ropa principal. O sea, el pantalón, la camisa o el saco. Acá en el Perú, por dar un ejemplo, el tema de las medias. Las principales medias del mundo, de las empresas más grandes. En Estados Unidos hay una marca muy famosa que se llama Johnson & Murphy. Las medias son peruanas. Las medias son diseñadas por peruanos. Los colores son peruanos. En todo el tema de las pasminas. Todo esto que nosotros llamamos chullo, en Estados Unidos se llaman Peruvian Hats. Y en Inglaterra es de hipermoda. Mientras más extravagante, más bacán. Sí, el gorro en realidad. En Francia le llaman el boné peruvian. El boné peruvian es lo mismo que el Peruvian Hat. Pero no es necesariamente el chullo con las orejeras. Es un gorro tejido. Y luego ya tú puedes hacerlo como quieras. Los climas tan fríos son necesarios. La boina peruana, le dicen allá en Francia. Exactamente, ¿qué día es la final? Si ahorita la gente puede entrar a una web por desierto o solamente estás en Facebook. Estamos en Facebook, en Instagram, como Desafío Rey. Y estamos en la página de Cierre Rey, de rey.com.p. Ahí pueden también seguirnos. ¿Y la final qué día es? La final va a ser el 8 de octubre. Porque ahora vamos a empezar a producir los trajes, hacer las pruebas. Tenemos dos charlas de tendencias especializadas. Una y un taller de diseño y de ilustración para los finalistas. Y una de grandes de tendencias a la que vamos a invitar a todos los estudiantes que va a ser libre en el camino entre agosto y septiembre. Vamos a trabajar todo eso. Rey trabaja con los chicos para el desarrollo de sus propios cierres. O sea, que van a ser como personalizados, pero con la posibilidad de producirlos. Y mañana alguien viene y lo mira y quiere comprar. Bueno, también podrías trabajar, inclusive con Rey, con la industria del calzado. Una de las cosas que tiene, por decirte Barbatos, que tiene zapatos con cierre. Sí, claro, claro. Y hay chicas que tienen zapatos con cierre al costado o atrás y son bien bacanes. Yo he hecho botas y mis cierres los hace Rey. He trabajado con varios amigos que hacen calzado. Y cuando hemos tenido cierres también van en hombre y en mujer. El Rey es una fábrica que se nos adapta para un producto para todo. Es fábrica peruana. Es una fábrica peruana. Entonces lo que estamos buscando es promover ese producto peruano. Este año estamos trayendo un jurado también internacional. Estamos invitando a expertos de México y de Brasil. Vamos a empezar por Latinoamérica. No vamos a ser muy pretenciosos. Pero que den otra mirada y nos critiquen y nos expulguen bien para que seamos competitivos fuera. Y para que estos chicos puedan luego participar en otras competencias, en otros concursos, desde ya en Mezclarte es un concurso mexicano de Mezclilla, de Denim. Y con ellos ya estamos en conversaciones para que nuestro ganador desfile con ellos y el de ellos venga con nosotros. Entonces vamos a comenzar intercambios interesantes. Esa es un gana-gana. Ha sido muy amable con nosotros, José Miguel. Gracias a ti, María. Muchas gracias. Son nueve de la mañana con cincuenta y nueve. Quique Bravo Prado sigue en reunión en la Junta de Fiscales. En la reunión todavía no hay, digamos, humo blanco, si se quiere, para poder saber si es que juramenta Gonzalo Chavarri. Pedro Gonzalo Chavarri en la Fiscalía de la Nación a las once de la mañana. Hay una desesperación hasta el primer Villanueva. Yo veo realmente una guerra civil en las redes sociales. Es una desesperación porque no juramente va a meter preso, pues, a los amigos de PPK, a los amigos Ollanta, a los amigos de Nadine, a los amigos de Susana de Verán, los va a meter preso a Toledo. Eso es evidente. La desesperación, lanzar un audio mal hecho, que no dice nada, a las once y media de la noche y todo, Canal 4, La República, Canal N, Perú 21, todo el mundo desesperado porque el señor no juramenta. ¿Por qué a...? Y tantos audios sabían por qué no sacaron antes. ¿Por qué a las once y media de la noche, el día previo a su juramentación? Hasta PPK dice que no juramente. El primer Villanueva se está inmiscuyendo en la labor de un organismo autónomo. A ver que Pablo Sánchez juramente y que él diga, yo creo que Villanueva tiene que dar un paso al costado. ¿Le va a gustar a Villanueva o no? ¿El fiscal de la Nación diga que él se tiene que dar un paso al costado? Ah, porque hay indicios que en su gestión pública hubieron irregularidades. Una persona cuestionada como Villanueva no debe seguir siendo premier. Imagínense que eso lo diga el fiscal de la Nación. Ligeramente. No sería dable, ¿no? Sin embargo, Villanueva está presionado. ¿Qué le tienen a Villanueva? Ese es el tema. Mucho audio puede darse a chantajes o no, señor premier. 10 de la mañana en Punto V. Yo me quito de vacaciones, por si acaso. Sus programas hace una buena cantidad de meses. Y estoy regresando la próxima. De esta a la otra semana, ¿no es cierto, Quique? El 30. El 30 estoy aquí. Así que no se han... Sí, avisa porque si no van a creer que te han dado vuelta. No, no, no. No voy a mandar fotos porque entenderás que a mi tía Chabela no le gusta que la gente vea que tomo lonche conmigo. No, no me voy a Escapulco. Me voy a... Está haciendo un calor tremendo. Así que me voy, como el chavo del 8. Me voy a mandar una que otra fotita ahí. Picadilla de Circus, Trafalgar de Cuerco. Y a mi tía Chabela la voy a proteger de todas maneras. 10 de la mañana en Punto. Lo dejo con Luca, reen exitosa, la radio del Perú. ¡Suscríbete al canal!